¿Qué jodís de comisa ustedes? es tan pesante no le pasó nada se mira así porque el cabello no tiene vuelta igual como anoche se escuchaba se escuchaba ruido pero yo no le puse importancia y encendí la luz no más se calmo yo dije tal vez andan chuchos ahí o como a veces los gatos andan ahí en brama se podría decir Y andan ahí a veces en la lámina y se escucha que corren duro y pasan allá porque hacen boya, pero yo lo dejé y ya hoy temprano cuando llegue allá. Pero no, yo hago así un presentimiento en el corazón, no? No, yo siempre, todo. Uno no sabe. Ajá. No, es que no a todo le da eso. Ajá. Ajá, es cierto. Es decir ante lo que va a pasar. Yo tranquilo estaba. Ahí estaba molestando con el Sergio, no me estaba enseñando. Sí, sí estaba molestando. Y luego les dije, es que es un payaso conmigo. Ah, sí. Sí, cuando llegó. Sí, cuando llegó. Me enseñó una foto que le tomé. Y nos empezamos a reír con él. Ya después cuando mi abuela me llamó, así está. ¿Qué es? ¿Qué pasó? Ya me está dando miedo, ya. A ver quién pasó, para quedar loco, hermano. ¿Qué pasó? Me hecha. Vale, va, va. Cuidado, ya. Voy a ver atrás de la casa. Voy a ver ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay nada. No hay nada. Está de paso, viendo. Está de paso. Le echó llave. ay no pero pobre misa no sé que te ovió pasar a alguien se le entiende por qué sí ánimo de misa empezando a vivir la verdad que sí le afectó se espantó si tú me encontró su cuarto a mí sí me da miedo eso yo porque ella me pregunta es qué le hago yo a la gente yo no quiero mal a nadie yo no le hablo mal a nadie si misa a todo el mundo saluda siempre la gente no anda viendo que si vos sos buena o mala es robar eso va a veces a los más buenos no quiere y a los malos les tienen miedo ajá porque yo digo yo siempre bueno con la gente a todos saluda a nadie miro mal a nadie le faltó el respeto pero el vicio para un ladrón les importa todo si a nosotros una maca nos van a robar un día de la feria de la casa lo van a traer lo que pasa es que como ahorita pues ya entre 15 días ya está la la feria la feria y como uno cuando hay feria pues sale ajá y de noche y dejas solo la casa así nos pasó también esos días también les gusta ella también si están robando así nos pasó nosotros nos fuimos toda la feria un ratito cuando regresamos ya no estaba la maca se la llevaron usted hasta la maca se llevaron hasta la maca se llevaron ajá y las maca son carros el carro el carro creo yo no no puro sonido el carro escuché pip tú mecha si Misa se siente triste porque hasta hoy le pasó esto ajá tal vez tiene sus recuerdos o algo también uno pero más que todo piensa saben que haría si de plan lo van a ir a vender mis ahí vas a ver todo tiraron un poco un suciente quizá lo van a poner por ese teléfono y tranquilo usted queda usted cree que para un bolo es bastante ah si o para el que tome alcohol pues o saber cuanto yo la verdad no sé solo ya saben que vicio tiene pero para mantener su vicio el dios tiene que hacer cualquier cosa así con nosotros un muchacho que es algo ladrón llega tres días seguidos llegó ahí a la llanta solo viendo los pollos también mira es que llegan llegan a ver doña Estela no tienen miedo que los pueden balear de noche no saben si ahí ahí y como si ya saben sus mañas si a eso vienen ellos a morir o a robar o a ganar esas gallinas que van a matar las viendas si 50 que sale y la gente aquí imagino que lo compran como barato se lo comen de una vez para no dejar nada de sospecha y como van a estar a guardar una gallina y como cada quien conoce sus animales así le dije yo mamá ese pato tres veces vino ya y vino tu mamá tiene bastante gallinas vino tus pollos en el campo se le queda viendo le dije yo ahorita ya no ha llegado el pato como le fue a hablar mi abuelo le fue a hablar le dijo el día que te metes aquí si salís sin cabeza no es culpa de nosotros le dijo así le dijo mi abuelo las cabezas así quieren también mi abuelo le salió a hablar como ya tres días seguido viendo ahí para adentro le fue a hablar si ya es mucho ajá y ese pato tiene tiene su como era su fama de ser ladrón por eso mi abuelo le fue a hablar le dijo que chulo cabal pero que pasa a ver dice ese que poso ahí loco tu me ese que mi abuelo le fue a decir es pechuga que dice ese teo pues sí estuvo viviendo un tiempo por aquí arribita ah sí por aquí arribita vivió ese hombre aquí está pero todos cada quien con su con su vida va a hablar más de otras personas pues no se puede al final en eso a uno le cae la chiboleta también a ver a veces también dicen que como uno va a tener hijo uno tiene que pensar de los hijos que uno habla de otro pero a veces depende de la educación doña Estela no es que yo lo miré algo asustado porque a la abuela lo vio y dice ya las abuelitas no aguantan maña Estela por ejemplo usted mira todos los ladrones en su casa estaba y se le para el corazón ahí quedó del susto es que usted vivía lejos doña Estela y si doña Estela es que hay ladrones cerca usted los ladrones de aquí no creo que lleguen hasta allá tan lejos verdad pereza dijo usted es que doña Estela es que los ladrones saben donde se meten también en mi casa todo se queda afuera imagínese si yo ayer también mi moto yo mi moto escuché un ruido raro pensé en mi moto rápido afuera en el corredor ahí se queda y hay veces se me olvida quitarle la llave dos veces la voy dejando así se me olvida doña Estela sabe por qué ahí se van a dejar la pata ajá si hoy si siempre cuando llego tienda le quito la llave ahí la dejo en el corredor lo bueno que solo sus teléfonos se llevaron no se llevaron su tele la tele ya estaban para llevarlo también aquí en la cama lo dejaron agradecer a tu abuelita que todavía te avisó y ella vino aquí y lo que debe hacer es contratar a alguien porque no es la primera vez o si no como hizo usted poner que hay ajá no pero ellos también andaban buscando piso sus gavetas todo pero como querían llevarse todo una vez o hacer lo que dijo a Dayana que tiene con sus puertas ponerle esos seguritos si porque si no de por gusto tu puerta y hay veces que las puertas no agarran bien el como se llama el ajá uno siente que lo deja cerrado pero y solo que esta lona o grandota o esta bien chula chula la tele o 55 pulgados ya no llue ya no llue de misa 5 días 5 días lo tiene y se le van quitar bueno entonces ánimo misa ya no llore si